Mariano Pernilla, sobre el final, otra vez el más rápido en el entrenamiento, aprovechando el auto y también todo el conjunto, comentame qué sensaciones finales te entregan estos dos entrenamientos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Las sensaciones son muy buenas, como te comenté hoy. Pero bueno, también te dije que era medio mentiroso, porque no sabés quién puso goma, cómo pusieron goma, si en el tren derecho, si las dos adelante, si pusieron las cuatro. Entonces, bueno, la verdad, a la hora de clasificar, está todo muy, muy apretado, por lo que pude ver en los tiempos. Y Marcelo, con goma vieja, hasta mitad de tanda, estaba un poquito mejor que nosotros. Y después, con goma nueva, no pudo cerrar la vuelta. Entonces, veremos. Sí, estamos firmes y eso es muy bueno, pero la verdad se va a ver ahora en la clasificación. ¿Cómo sentiste el auto de Carlos que va a hacer la clasificación? ¿Se puede hacer bien prolija la vuelta rápida? Sí, hay que hacer la prolija y rápida, como lo acabas de decir. Un poco hay que manejar la ansiedad, la desesperación. Cuando tenés un auto tan firme, querés salir y hacer el uno. Y hay que manejar esa ansiedad para no equivocarse en esa vuelta, que acá es fundamental dar la primera. Después la segunda se cae mucho. Pensando también en lo que va a ser la clasificación, ¿hacia dónde se apunta el resto del setup? Porque también hay que correr la carrera y tal vez hay que ponerlo en el auto algo mixto de cara a que también aguante el ritmo. No, hay que poner el auto para clasificar, porque los puntos gordos son mañana. Y después hacer los cambios que el tiempo te deje de hacer para correr el sprint y trabajar mañana para el ritmo de carrera. Mariano, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Bueno, muchas gracias y ojalá te vea haciéndome la entrevista después de la clasificación. ¡Gracias!